Custodio de jefe del PCC Sería Oficial de la Comisaría 4 Ta Eduardo Aparecido de Almeida, de 39 años, alias Pisca, tras su detención. Captura de videofiscalía, Ipser on Facebook, Ser on Twitter, Ser on G, Ser on LinkedIn, Ser on E-mail, Ser on Pinterest, Ser on Tumblr, Ser on WhatsApp, Ser on SMS, Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser via email, Ser on WhatsApp. El WhatsApp el detenido es líder de la célula, Rayo X del PCC, Eduardo Aparecido de Almeida, de 39 años, alias Pisca, quien tenía orden de captura por narcotráfico por lo que estaba siendo buscado en el Brasil, donde tiene cuatro sentencias por cumplir. El mismo sería expulsado y puesto a disposición de la justicia brasileña. Durante el operativo detuvieron igualmente a otro ciudadano brasileño identificado como Ricardo Moraes Alves, pero esta identidad sería falsa y un paraguayo de nombre Carlos Alfredo Mendoza, oficial primero de la Policía Nacional, presuntamente en actividad que pertenecería a la Comisaría 4 Ta de Asunción. El lugar allanado es una vivienda particular ubicada en el barrio Herrera, y se maneja el dato preliminar de que pertenecería a un jugador de fútbol. Tras la detención de Eduardo Aparecido de Almeida, se corroboró que no se tiene registro de su ingreso al país por lo que presumiblemente él mismo lo habría hecho con identidad falsa. Sospechoso se dio a la fuga y a cuadras del lugar se lo detuvo. Según los datos de la investigación, el detenido residía en una casa que contaba con un despliegue de seguridad, tenía circuito cerrado de televisión que abarcaba toda la cuadra. Incluso estaba el oficial de policía, Carlos Mendoza, en servicio activo dentro del domicilio allanado y otro guardia de nacionalidad brasileña. En un operativo realizado en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas, Senad, encabezado por la agente fiscal de Lorena Ledesma, se logró detener al jefe en grado 2 del primer comando capital, PCC, de acuerdo a la Fiscalía. Almeida llegó al Paraguay para establecer conexiones entre Bolivia y el Paraguay y tenía intención de coordinar las actividades delictivas en Paraguay. Pensión para viuda de Cambay, Echeverría con media sanción empieza la evacuación de ciudades pro-regimen asediadas en Siria lanzarán programa Productividad de las Mipimes, Independiente recibe al ciclón en Capiatá Hospital de Clínicas cumple mañana 124 años.